Muñequita, heridas, preciosas Vamos que hay que celebrar Tus quince años de edad primorosa Vamos, ya no hay que esperar Y yo sé que no hay paz de mejor Vamos que hay que estar jugando Este vas de amor Quince años son muchos y es su sentencia Mas si son poquitos rodeados de amor Voy a arrodillarme frente a la presencia Del máximo puesto, del divino perdón Voy a explicarle que por primocencia Desentencia ser de sus caminos Pero cuando él decida quién debo cortarte Tengo fe en que sea hermano Quince años son muchos si pienso en no ver Cien más son poquitos si pienso en vivir Para darte alegre, para confiarme Y colgarme el premio Y colgarme el premio de tu sombrería Tal como siempre soy Cien más son poquitos si pienso en no ver Y se realizó la ilusión Quince años, qué bello momento Vamos, ya no hay que esperar Ya verás que no hay país mejor, para un buen y el canto de azúcar, es de más de la luz.